Escuchen con atención, oigan los que están presentes Le diré lo que pasó, como a mediados del puente En el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Era un 16 de junio, que fecha tan señalada Nos topó una camioneta, con las luces apagadas Y ahí los que viajaban, al señor yendo buscaban Era Rosendo Ramírez, Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban, eran unos calentanos Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente A Patricio nos mataron, siendo un gallo tan valiente Cayeron tres calentanos, muy juntitos sobre el puente Rosendo después de desviar, con dolor y sentimiento Ya mataron a Patricio, eso es lo que yo más siento Si yo logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se regresó, con ganar de emparejar Pero le tocó un disparo, que puso por otro final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en los vidas, estaba bien resguardado Una enfermera fatal, tal vez por ganar sentado Derecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando yendo estaba bueno, era un hombre de valor Ahora que se encuentra muerto, aprovechen la ocasión Hay que vivir convencido, que el más amigo es traidor Ya me voy a despedir, me despido para siempre Adiós todos mis amigos, se les va un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Adiós todos mis amigos, se les va un gallo valiente Adiós todos mis amigos, se les va un gallo valiente